Rapidito y al pie. A ver. ¿Sushi o asado? Asado, siempre. ¿Montaña? Y playa. ¿Hoy me siento, Lola? ¡Feliz! ¡Qué grande! ¿Qué te queda por decir? Mucho. ¿Cantar o bailar? Bailar. ¡Qué grande! ¿Feliz y pochoclo o boliche y bar? ¿Qué preferís? A boliche y bar. ¡Mirá, mirá, Lola! ¿No olvido? ¿No olvidás? A mis papás. ¡Qué grande! ¿Cine o teatro? ¿Qué preferís? Teatro. ¿Te gusta? La vida. ¡Qué grande, Lola! ¿Qué cosa te da asco? La mala gente. Tal cual.